Con 27 estaciones distribuidas a lo largo de la calzada federalismo, mi macro calzada forma parte de las opciones que tienen los usuarios de transporte público para trasladarse de la zona sur de la ciudad hasta el norte, es decir, desde las Pintas Tlaquepaque hasta Huentitán. Sus usuarios, los principales testigos de su operación, son quienes tienen la opinión más importante de su servicio. ¿Qué opina de este servicio que ya está por cumplir 15 años? Pues para mí buen servicio, es más rápido que antes que eran los camiones. Este 2024 se cumple en 15 años, un lapso en el que por supuesto han tenido distintos contratiempos, por lo que la Secretaría de Transporte y el CITEUR trabajan por mejorar en atender los reportes, por lo que al menos 30 nuevas unidades se han incorporado al servicio para que los usuarios ya no esperen los 7 minutos tradicionales, sino que ahora solo sea un tiempo de 4 minutos. ¿Qué opinas de que el servicio ya va a cumplir 15 años? Pues es bueno, es bueno solamente las lluvias que los afectan a todos, pero pues igual se pueden hacer mejoras como siempre. ¿Qué mejoras consideras que deberían de tomar en cuenta? Pues a lo mejor un poco más de unidades, porque es bastante la gente que lo toma y pues casi siempre vamos muy apretados. Mi Macro Calzada moviliza diariamente a 146 mil personas. Cuenta con el mismo sistema de pago de CITEUR, que consiste en depositar a la tarjeta a través de máquinas instaladas en cada estación o bien por la aplicación de Misaldo. Mi Macro Calzada fue el primer sistema de tránsito rápido implementado en la ciudad. Con imágenes de Francisco Lee en Jalisco TV Noticias, Karina Lomeli.